El pueblo de México es renuente a abandonar sus tradiciones y costumbres y por el contrario mantiene la fuerza para perpetuarlas. Decía Octavio Paz en un ensayo sobre el Día de los Muertos, que el solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas, todo es ocasión para reunirse. La muerte para nosotros es una alegoría como muchas otras cosas, somos gente de tradición. El segundo desfile de muertos que se lleva a cabo en la capital del país y que organiza el gobierno federal y local, tuvo como tema conmemorar a los 369 fallecidos del terremoto del pasado 19 de septiembre. Los mexicanos en adversidad y en alegría nos sabemos organizar. Y en pleno siglo XXI, algunos visitantes de Holanda y Polonia quedan sorprendidos del jolgorio que se le hace a los muertos. Silencio y no fiesta como este. Es totalmente en contrario como lo celebramos en Polonia porque también celebramos el Día de los Muertos, pero es diferente, es más clásico. Encabezaron el desfile que congregó a mil voluntarios y a 800 artistas, los rescatistas del sismo, escultura de puño en alto, hecha de cascos y picos, símbolo del silencio que pedían porque había esperanza de encontrar personas con vida. Marchó también la muerte en zancos, la muerte en perros, la muerte con alas de maíz, la muerte rumbera. Un trayecto de cuatro millas lleno de colorido, flores de cempasúchil, calaveras, catrinas, niños y adultos maquillados, todo un ritual que solo se vive en México. El 19 de septiembre ya es una fecha emblemática para los mexicanos, 1985-2017 marcaron a la capital del país. En un primer estimado las autoridades del gobierno calculan que un millón de personas presenciaron la conmemoración a los muertos del terremoto. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.